La proclamación de la independencia de Angola el 11 de noviembre de 1975 fue posible por la lucha armada unida entre cubanos y angoleños. Fue esta la fecha rememorada en el encuentro liderado por la cátedra de la Universidad Cienfueguera. Tuvo la participación de compañeros cubanos que con gran altruismo dieron su vida a muchos de ellos y otros que están en servicio por la defensa de la libertad de ese hermano pueblo. Vamos a debatir sobre las experiencias de los compañeros que cumplieron misión tanto en la parte de la guerra como civiles, profesores, médicos, especialistas, también artistas, entre otros que también brindaron su esfuerzo para la construcción de la independencia de la libertad de Angola. Asimismo se enalteció la figura de Nelson Mandela. Estamos rememorando sucesos importantes que tienen que ver también con la historia de Cuba. También podemos decir que estamos glorificando a nuestro insignia Nelson Mandela, el presidente que lleva el nombre de la cátedra de África, que también estuvo a favor de la cultura de paz y los derechos humanos. Mejor momento para tener también tributo a una fecha que se acerca, que es la del 5 de diciembre, que es la muerte de Nelson Mandela. Aquí estamos compañeros de la Revolución Cubana, aquí estamos también grupos de caribeños, aquí estamos también investigadores que trabajan en la identidad cultural y las raíces africanas. De esta manera se enaltece la unión que hermana a ambos pueblos con lazos de sangre y amistad. Alien Armas Enríquez, Notisur.